Ahora se abre la puerta para recibir con honores a Duques y Campesinos, el podcast de culto con el trío dinámico. Carlos Vallarta, Coco Celis y Jonás Fierro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más de Duques y Campesinos. Ahí está, completamente en vivo, jueves, 8 de la noche en punto. Siempre completamente en vivo en el Valle de la Ciudad de México, Caracas del Norte se le ha llamado. Estuvimos fuera varios días. Dos malas noticias, mi querido Chin. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Tenemos noticias. Pasa la reforma judicial, al poder judicial, con el voto del senador Yunes Márquez, persona ilustrísima. ¿No le viste su manita como estaba así? El papá, y aparte que así, el hijo, lo que pasó detrás le dijo, papá, lánzate, yo no puedo, le dijo, ándale, traición a los por miles, dijo. Y este, bueno, desafortunadamente ahora tendremos que elegir al cuerpo judicial 7 mil candidatos, si mal no tengo entendido. Correcto, tienes toda la razón, Carlos Vallarta. De entre los cuales habrá que ponerse a estudiar, y en aproximadamente un año tenemos la elección, señor. ¿Ponerse a estudiar para qué, Padre Santo? Para votar por el menos peor. Aquí en México no necesitas estudiar para llegar a algún mando público. Ya no más, no, más bien estudiar a uno para saber qué candidato es el menos peor. Ah, bueno, ahí sí, esa es tu labor como ciudadano ético. Ah, pues la de, no, pero es que, ¿cómo 7 mil? Ahora voy a estudiar, a ver. Imagínate cómo va a estar el, este, tu boleta, güey. ¿Cuántas cosas, cuántas hojas te van a dar para que puedas hacerla? Ah, que no, güey. Vota por el que tenga los tenis más chidos. Por ese. Ya sí le voy a hacer, el que tenga los tenis más chidos. Ten, tú eres mi magistrado, ¿cómo la ves? Que saque su, el muñe, güey, termina en la Suprema Corte, a mí me dicen muñe, güey. Ya, güey. Termina, termina como ministro. Y bueno, México se encamina, ¿verdad? Hacia ese, eh, bueno. A ese paso democrático, Padre Santo. Sí, estamos así, ¿no? Oye, me encanta porque hubo lágrimas de gente blanca, Padre, por esta decisión. Yo estaba, fíjate, estuve varios días en el Paso, Texas, porque fui a The Show. Ahorita le muestro una foto de mi hotel. El chino la va a poner para que vea usted. Que aquí hay producción, Padre. Qué posilgas me quedo siempre que voy yo allá. Hoteles de una, dos estrellas, porque tengo que ahorrar. Este, y bueno, pues ahora nos toca estudiar un chingo para ver a quién vamos a elegir en la Suprema Corte y todos los jueces de distrito y la verga. Y la segunda mala noticia, mi querido chine. Ahí está, pega. Dígame. Desafortunadamente, venimos con mucha tristeza. Hoy día, desafortunadamente, el señor Jorge David Celis Castillo. Celis Castillo. Falleció, desafortunadamente. Sí, duques y campesinos. Lamenta mucho de nuestro compañero y artista exclusivo. Sí, sí, sí. Jorge David Celis Castillo, que falleció. Falleció hoy, aproximadamente a las 16 con 3 horas en La Pera. Y esto no es una broma como Don Beto. No, no, no. Que también, Coco no va a salir a hacer un video como Don Beto, el de Las Porras. Coco falleció. Ese de Las Porras, sí. Falleció Coco. La Pera cobra una víctima más, esa maldita Pera. No tiene llenadero de llevarse gente chiquita. No para de llevarse a la gente y pues esta vez, en esta ocasión, le tocó a mi querido Jorge David Celis Castillo. Máximo respeto a su familia, pronta resignación. El aperaltado de La Curva todavía no se ha solucionado, entonces, una vez más, el peralte causó un accidente. Sí, señor. El muerto de La Pera, se le va a decir ahora. Ya hay como cinco cruces con el nombre Jorge David Celis Castillo ahí en La Pera. Y es de... ¡Otra vez! Ya estuvo. Y una de cal, papito. Ahí ponen su cal. ¿Para qué ponen el cal cuando se muere un güey? ¿Para que no huela feo como los perritos? No, no lo sé. Pero sí es una tradición bastante extraña, ¿no? O sea, llevan la cruz de cal a tu casa y hacen los rosarios y luego se tiene que levantar esa cruz. Y se la llevan al... Y se la llevan otra vez al panteón, ¿no? No sé. Nunca había... Sí, ponen cal. No sabía eso. Y alguno del campesino sabe por qué fregados ponen cal cuando alguien muere que nos diga. Porque yo he visto mucho cal cada que hay... ¿En la muerte de la gente? De hecho, cuando yo estaba atropellado... ¿Ya te estaban poniendo cal? Sí, ya había una señora así de la nada. El niño tirado, sí. El niño tirado. Llevando cal a la pinche vieja. Oye, yo estaba pensando que allá... ¿Ves? No sé si se acuerdan que cuando... O sea, se acostumbren sus barrios en Navidad, en la víspera, en Nochebuena, en la noche se hace lo que se llama arrullar al niño. Sí, se lo hace. Claro, claro que sí. Ahí en la estatua del niño tirado, se hace un festival que es, vamos a tirar al niño, ¿no? Y lo ponen así en la carretera y se marcan. Y le dicen, oiga, madrina, ¿qué dice mi mamá si nos va a acompañar a tirar al niño? Sí, mijo, dile que llego. Sí, ¿cómo no? Ahí voy. Va la familia entera y tiran al niño. Hay atoles. Y ya que está en el suelo, tiene que sobarle su mollerita, darle su besito y agarra un dulce. Sí. Le van este... Y toda la familia participa. Y marcan un número random, Macit. Dicen, hay un niño tirado. Hay un niño tirado. Tamaliza, piñata, ponche. Ponche. Todo bien sabroso. Un piquetón, tu café de olla, padre. Todo, ¿no? Y dura hasta las como cuatro de la mañana, tres. Sí, tiene que estar en un festejo largo. Tirar al niño, le llaman allá. El niño tirado. Allá por Ejército Nacional. Vamos a... Las familias de ese barrio, ¿no? Es... Vamos a tirar al niño, ¿no? Pero es... Ya hablando también de eso, es común en muchas casas arrullar al niño en Navidad. O sea, yo no conozco ni una sola casa, sea de gente pobre o sea de gente rica, que no hagan la arrullada al niño. La arrullada al niño. A mí, a veces mi mamá lo hacía, a veces no. Pero, o sea, se acostumbra a hacerlo en la... como en la iglesia, ¿no? Entonces van o no y van a... Acá lo hacían en mi casa. Yo también, en mi casa también lo hacían. O sea, era... No, ya son las doce, ya hay que arrullar al niño. Y ya lo arrull... O sea, después de cenar era así de... O sea, vamos como a las once. Y a las once cincuenta, ah, ya van a dar las doce, vamos a arrullar al niño. La arrullaban acá. Ya, los regalos, ya arrullar, ya sabes, ya se murió. Y después de la arrullada, eran los regalos. Es lo que te trajo el niño Dios. El niño Dios, claro. Sí, sí, sí. A mí, mira, como la familia guerrillera y contestatoria que fuimos, a mí nunca me trajo Santa Claus. A mí me traía el niño Dios, güey. Santa Claus no furulaba en mi hogar, güey. Cálmate, güey. Sí, papito, mi papá, mira. A ti te traía este... Quetzalcóatl. Uf, huy, chiluposti. Ese intento, fue un intento, ¿no? Del gobierno. Del gobierno, exactamente. Que Quetzalcóatl reemplazara a Santa Claus. Y fue de hijo, cabrón. La serviente emplumada metiéndose así por la chimenea de tu casa. Para empezar, ¿quién tiene chimenea en México? ¿Malos panistas? Ah, hijo de tu puta madre. Yo tengo chimenea en mi casa. Ah, ¿sí? Sí, pregúntale acá al señor Carles Vallarta. Sí, es cierto, tiene chimenea. Ay, tengo yo chimenea, güey. Perdónenme, discúlpenme. Fíjate qué opulento, ¿no? Mi casa con chimenea. Mientras los indigentes se mueren de frío allá afuera con hasta... ¡Qué suave! Son las dualidades del país. Mientras que mi papá cancelaba esa chimenea porque no creía en Santa Claus, una persona de algún barrio humilde moría congelada porque no le alcanzó el periódico para calentarse. La familia, tu familia tirando al niño allá por las fechas del accidente y la gente sin hogar, hijo, man. Muríanse de frío. Andamos en vivo ahorita. Esta parte es lo que ocurrió en el primer episodio de esta nueva etapa de Duques Campesinos en Radio Chilango, que fue que Jonás no llegó a tiempo, ¿verdad? Ahora nos tocó. En el primer capítulo, man. Sí, me tocó a mí no llegar a tiempo y les dije, espérense, igual lo mismo, no me hagan esto. No me hagan esto. No me hagan esto. Eso les puse, yo iba yo con el micro así ya de... No me hagas esto, cabrón. No me hagan esto, por favor. Pero ya querías tú más bien empezar solo, dijiste... Era mi oportunidad. Querías tenerlo todo para ti, la gloria te la quería. Sí, háganme esto. Sí, le dije a Chino, ya no van a venir, Chino. Sí, háganme esto. Ábrete ese micro, ponme la cámara, que ahorita voy a brillar. Ya te mandé las rúbricas de Vatos del Universo, man. Ahí está. Radio Chilango. Sí. Vatos del Universo. Y quiero mi carotera, mi oportunidad, Carlos Vallarta. ¿Cuál fue el juguete que compraste recientemente? Acabo de comprar un splinter. Un splinter de la colección Tortugas de Grayskull. Y solo compré porque puedes armar un buff con eso. ¿Un buff? ¿Qué es un buff? ¿Qué es un buff? Un buff es una figura que puedes armar cuando compras otras figuras. O sea, los hijos de la fregada es... Te dan las piezas, ¿no? Exactamente. Y tienes que comprar otros más para poder armar ese muñeco. Yo tengo uno así. Tengo esta serie de los cazafantasmas que traen los de la primera película. Entonces tengo a los cuatro cazafantasmas. Pero me falta Ziboni Weaver y me falta otro personaje para poder armar el perro este que sale en la primera. Un espectro. Ah, ya sé. ¿Cómo se llama el demonio de los cazafantasmas? Es como un... Gosser. Gosser. Gosser es el con el que se pelean. ¿No es el pegajoso, güey? Pegajoso es el verde. Ajá. Y los perros son los perros de cuidado de los heraldos de Gosser. Ajá. De los cazafantasmas. ¿A poco salen los perros fantasmas? No, son como estatuas. Porque todo el canon de cazafantasmas, se supone que estos perros poseen a los que van a ser los heraldos, que tienen que buscar a la persona que va a ser la que va a albergar el cuerpo de Gosser. La apoderada legal. Exactamente. Ah, sí. Es el que está en el cuadrote, ¿no? Es. No, no es cierto. Ese es en la 2. Ese es Vigo Mortensen. Nah, ¿cómo va a ser Vigo Mortensen, güey? Sí, papito, es la 2. No, mames. No, no, no es Vigo Mortensen. Es otro actor y que está en el cuadro, ¿no? Ah, no es Vigo. Se llama Vigo, pero no me sé su apellido. Va a ser Vigo Mortensen. Tenía como 13 años en ese entonces Vigo Mortensen. No, pero se llama Vigo, el que está en el cuadro. Es Aragorn de... Es el que hizo Aragorn, de los anillos. Bueno, es Vigo el malo que sale ahí. Que es argentino, ¿eh? Es argentino Vigo Mortensen. Vigo Mortensen, sí. Sí, nació en Nueva Zelanda, pero se creó en Argentina y habla español argentino. Ay, hijo de mort. Y es súper payaso. No, mames. Se enoja si le pides algo. Le pides que tire al niño. Dice, no va a tirar al niño conmigo, señor Vigo. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? 5 de octubre, damas y caballeros. Uf, ya se viene, Padre Santo. ¿Todavía sale esto el 5 de octubre? Sí, claro, güey. 5 de octubre en el Auditorio Nacional. Ah, es cierto. Entradas disponibles en ticketmaster.com.mx. ¿Cómo no? Hoy es 19 de septiembre, güey. Hoy fue... ¿Se cumplen años del temblor? Sí. Ay, me va a temblar, ¿no? Yo ya no me acuerdo si tembló o no tembló. Yo tampoco. ¿O tembló en la mañana? No sé. Claro, papi. ¿Quién sabe, güey? O sea, yo me acuerdo del simulacro. Yo fui rescatista. Sí, el simulacro me acuerdo, pero según yo no me acuerdo si tembló o no tembló, cara. Hoy no, pero de que tembló el 19, tembló el 19 de septiembre. No, pero sabes que nos estamos grabando en otro día. Ay, métete el chiste, brother. ¿De qué están hablando, de qué están hablando? De que hoy es 19 de septiembre, hijo. Sí, por eso, yo estoy diciendo, sí tembló. El 19 de septiembre es 85, tembló. No, a ver, Jonas, entiende el chiste. A ver, a ver. ¿Qué día es hoy realmente? No digas nada. ¿Qué día es hoy? Ok, ya lo vi. Y Chino y yo estamos como se va a emitir este programa. Ay, chijonasca. Perdónenme. Ábrele a Coco. No, ya, ya. Desde el más allá. Híjole, mano, de verdad, te estoy diciendo que no empieces. Cada que se muere, Coco, te me apendejas, brother. Tranquilo, respira. Podemos sacar adelante el programa tú y yo. Créelo, cree en ti. Cré en el poder que tiene el niño tirado, CEO de Vatos del Universo y Carlos Vallarta. Sí, señor. Claro que pochine también en los controles. Gracias, amigos. Claro, el poder que tiene Radio Chilango. Bueno, entonces edita toda esta chingadera y vamos de nuevo. No, 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 no voy a editar nada, güey. No, no, no. Cinco de octubre. Cinco de octubre, sí, señor. Carlos Vallarta en el Auditorio Nacional. Recuerde usted que estamos cerca del sold out. Si está dentro de sus deseos comprar la entrada, le agradeceré infinitamente. Si no, le comento que le agradezco. Y así como está el auditorio, sí estoy bien y le agradezco mucho. Y si no, si se requiere, sold out de cortesías. Uf, es lo que más me gusta. ¿Cómo no? Sold out y paréntesis de cortesías. De cortesías, claro que sí. ¿Qué va a pasar contigo cuando llegue ese sold out? ¿Te vas a generar así un poder? ¿Te vas a empoderar, papito? ¿Con el sold out del auditorio? Sí. No sé si vaya a ser sold out. Si te soy honesto, no sé si vaya a ser sold out. Sí va a ser sold out. Sí, sí, sí. Si se logra, estaré muy agradecido, obviamente. Fíjese que lo que menos estoy es nervioso. Se me ha preguntado mucho. Oye. ¿En las entrevistas? ¿Qué si estás nervioso? No, este Germán, comediante invitado, que va a estar ese día. ¿Va a estar abriendo? Me comenta que le han preguntado mucho, ¿no? Porque a mí la oleada nueva de Comediantes me tiene miedo. ¿Te tiene miedo? No, no me tiene miedo, pero como casi... Te tiene respeto. Como casi no. Yo prefiero que me tema la que me respete. Ese pinche mamón. Ese mamador. Así dicen, ¿eh? Claro, y bueno, me lo he ganado, o sea. Entonces, me comenta que algunas personas le han preguntado, ¿verdad? Si estoy nervioso por el show del auditorio. Y la verdad es que no. Estoy más ansioso de que ya llegue el día y que pase lo que tenga que pasar. Ya, 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 va a salir, ya. Y ya estuvo, o sea, ya oficialmente ya es el show más grande. Ahorita estamos cerca de los ocho mil boletos, ya es demasiada gente. Ocho mil, madre salta. Es el show más grande que he dado en mi vida. Vamos paso a pasito y veremos qué pasa, o sea, realmente nada puedo hacer. Yo voy a estar ahí y te voy a preguntar, ¿todo bien, Carlitos? Y espero que me digas sí para hacerme bien güey todo ese tiempo, Padre Santos. Y me digas, oye, Juan, haz esto. Estoy en eso. Estoy en eso, Padre Santos. Estoy en eso. Estoy en eso. Ahorita lo traigo, no estés dando lata, mano. Ahorita, este, fíjese que ahorita en la Ciudad de México está, este, uno de los, la película, voy a hacer promoción a mi compa, Carl. Machiscual. La película de Pedro Páramo ya está en cines. Ah, órale. Ya está en cines, en algunas salas, no está en cine. No sé si está en Cinépolis, justo lo que quiero ver. Está en la Cineteca nada más, con dos funciones. Está en Cine Tonalá. Una el martes y otra el jueves. Nosotros que ubicamos Cine Tonalá. Ah, en la Roma, claro. Sí, entonces, mire, vamos a ver si está en Cinépolis, pero sí ya está Pedro Páramo. ¿Y ya la viste, Carlitos? No la he visto, güey, pero... Pues ya le diste el libro. Claro, como todo mexicano. Vine a este pueblo a buscar a mi padre. A Comala. A Comala. Vine a Comala. No, mira, no está, no está en Cinépolis, pero en Cine Tonalá, ahí está, y en esa peli trabajó mi compa José Manuel. Ah, Josécito, máximo respeto a Josécito. Él estuvo en la postproducción, los efectos especiales, y grabé un corto con él, el que grabamos. Sí, señor, sí, ahí en mi casa. Sí, en tu, mi casa guoco. Mi casa guoco, lo que me hizo. Ay. Lo que soy ahora. Ahí es mero. Oye, y yo me aventé en una actuación. No, claro. ¿Cómo me equivoqué miles de veces? Te equivocaste varias veces, pero al final diste lo que queríamos, el 40%. Lo diste justo, ya sabíamos, y estuvo perfecto. Maestro, te luciste. Te luciste, maestro. Te luciste, maestro. Cada que Jonás acaba, le hace. Te luciste. Te luciste, maestro, le decía. Yo nada más vi como a mucha gente del equipo de producción de ese corto, que veía con la cara de, este güey es un pendejo. Sí, 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 sí lo soy. No, a fin de cuentas terminó esa escena y nada más te alcanzas a ver como de acá para acá y un segundo nomás. Entonces, no, pues es que tampoco era la escena de Jonás, estamos de extra. A ver, entonces, ¿cómo va a reconocer? El hambre de cuadro. Para eso me querías, dices, ¿estás desperdiciando mi nombre, mi arroba? Mira este rostro. Mi arroba fierro, ¿me estás desperdiciando mi arroba, broder? ¿Cómo que nomás me das así, no? O sea, la gente no va a poder decir, ahí está Jonás. Ahí está Jonás. Regrésale a la escena. Tómale foto de, captura de pantalla. Ahorita tenemos ya corte final, me lo mandaron ayer. Justo, justo. Te paso la escena donde sale Jonás para que la gente vea. Va, va, va. Y lo dejamos pasado un tiempo para que lo vean así. ¿Lo pausamos? Sí, tantito. Y no más que la gente para que diga, ahí está Jonás. Y me mandan mensaje, me mandan foto de que lo vieron. Y aquí está Jonás. Ahí estamos en el corto, próximamente lo estrenaremos. Qué chido. Me dice, güey, es de un buen pedo. Pues el güey se puso súper pedo. Y este, a ver qué tal sale. Y este, vámonos ya, ¿no? A la rola. Rola. ¿Cuál es la primera? A ver, presenta tu rola. Ah, mi canción, mira. Una canción emblemática de los que somos ya unos rucos. Que, gracias a ella, aprendimos muchas cosas de la vida. El tesoro del saber de Juan García Esquivel. Estamos de regreso en Duques y Campesinos. Ahí está, volvimos. Sea bienvenido, bienvenido al campesinado a esta emisión. Sí, señor, una emisión más. Si usted está escuchándonos en su radio, probablemente esté en su vehículo. Porque ya no pasa eso, Jonás. ¿O sí pasa que de repente te sientas y prendes la radio? No, no, no pasa. Ya no pasa. Es muy raro, güey. Solo mi mamá lo hace, pero pone la Z. Ah, bueno. Y ya. Nada más, además, no escucha un programa de radio. ¿Pero a qué hora escucha la Z? Pues algo que se le pegue la gana. Pero se escucha. Sí, sí pone. ¿Y cómo es su radio? A ver, ya, porque ya me doy cuenta que no... Es este... Ay, pues todavía tiene bocinas. Ok. Tiene... Todos los radios tienen bocinas. Sí, exacto. Bueno, tiene sus bocinas. Todos los radios tienen bocinas. Tiene... Ya no tiene para cassette. Tiene su CD. Ok. Y tiene, pues, para cambiar. Pero a ver, o sea, cuando le picas para que salga la bandeja de los CDs, ¿es de esos que tiene como cinco ranuras? No, nada, es chiquito. Nada más uno. Le picas, sale uno así. Ah, ok. Y ya ni sirve esa chingadera. ¿Y cómo le hace el radio? Tiene manija así para... Para el volumen nada más. Y para las frecuencias le picas así. Le tiene que picar. Es digital su radio. Es digital su radio. Lo tiene en la cocina junto a una maravillosa foto de la Virgen de Guadalupe. Claro. Que tanto te gusta. Claro, como debe ser. Así es. Si no, dudaría que fuera una madre mexicana si así no fuera la realidad. La acecha. Sí. En la casa de mi casa, fíjate que ya no. ¿Ya no hay radio? No, no hay radio, cabrón. No tenemos radio. Tenemos, pues, pura bocina y la Alexa. Las bocinas también luego traen radio. Es radio digital. Entonces, nada más lo vas picando y ya lo cachas. Pero es que es bocina. Pero es digital, chino. Ya no está esa magia de ponerle así, buscar tu estación. Esa es casi ya. Era una magia. Era una magia. Todo lo ve con nostalgia. No, es una magia, no. Y la felicidad. Te llevaba, te transportaba, güey. Tu imaginación se iba. Ya no es lo mismo. Nosotros no tenemos radio, pero tenemos las bocinas, el sistema de audio para oír pelis que compró mi esposa, que está bien verga. Y pues nada más lo conectamos y le ponemos YouTube y ahí le ponemos para escuchar. Y tienes que, este, Alexa. ¿Qué es la mesa reñoña? La mesa reñoña. ¿Qué es los hermanos de él? Los hermanos de esa. Uy. Uy, uy. Ese señor, güey. No es cierto. Escuchamos otra cosa. Yo sabes, mira, un poquito en el tema. Yo soy de esa generación. A mí me tocó. Oprimida, güey. Oprimida. De la cual yo soy la voz. Tú eres la voz de la generación oprimida. Sí. Que le cambió a la tele con la manita. ¿Tú le cambiaste la tele con la mano? Sí. Sí, no me tocó eso, pero sí le pedí un botón. O con sus botoncitos. Ajá, sí, me tocó. A mí me tocó todavía de perilla. En mi casa había televisión de perilla. Y es más, había televisión blanco y negro. Y ya después. Ay, qué vintage. Este, ya tuvimos de color. De hecho, mi mamá me dio la televisión blanco y negro porque no quería que se descompusiera la televisión a color cuando conectaba el Nintendo. El Nintendo, claro. Sí, sí, sí. Yo, todos los tarugos de la generación Z, ya ninguno le... Los tarugos. Ay, espérate. Pues ya no lo necesiten, güey. Ya no lo hacen, ¿verdad? Ya ninguno. A ver, tú sabes usar, por ejemplo, este... ¿Qué será? Los tarugos. Una lámpara de petróleo, hijo de tu puta madre. Pues no, ya no la necesitas porque son tarugos. No, pues es obsoleto, güey. O sea, le tenemos cariño porque nos tocó. No, no, deben de aprender a usarlo. No, que aprendan. Yo, si van a mi casa, uno a la generación Z. Es un reto. Va. Es un reto. Hagamos ese reto para datos del universo. Que aprenda uno de la generación Z, un chavito. ¿A qué quieres que aprenda? A conectar un Nintendo a una tele de bulbos. Ahí está. Con todos los cablecitos que tenía. Y yo voy a prender una lámpara de petróleo. Ahí está. Es un trato. Ahí está. Yo represento a la generación Z y te estrecho tu mano, cara. Ahí está. Uy, nada más, ¿no? Ahí está el trato. Pero los voy a tratar mal, mano. Como me gusta. Como lo tontos que son. A puros gritos. Como mi generación de concreto. Como aprendió mi generación de concreto. A gritos. A puro golpe y maltrato. Así van. Véanme, vean. Aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy yo. Mírenme. Que soy tu imagen. Mírenme. Dice, aquí ve bien. Cáptale. Véanme. Véanme. Así se van a ver. Por eso tienen problemas. Véanme a mí. Véanme a mí. Con problemas, pero me los callo. ¿Qué? Y guardo la ira, dices así, es lo más profundo, cara. Oye, Chine. Entonces, ¿tú tenías televisión de color? Digo, blanco y negro. Blanco y negro. Una Panasonic blanco y negro. ¿Para toda la familia? Ajá. Bueno, era la televisión que estaba al principio. Después compraron una tele a color y teníamos la televisión en blanco y negro. La blanco y negro la pasaron al cuarto de los niños. Ajá. Y era donde yo podía jugar Nintendo. O sea, jugabas en blanco y negro en Nintendo. Ay, cabrón. Eso está chido. Está bien. Sí. Ya después mi jefe compró otra. Una ya con control remoto. Esto es de infrarrojo. Y entonces la televisión que estaba de color abajo, de perilla, la subieron al cuarto de mis papás. Y entonces esa era la que me dejaban usar después. Para poder jugar el Nintendo. ¿Tú qué teles tenías, Carlitz? Yo no tuve tele como hasta los... ¿Qué fue? Pues como cinco años. Pero si había una tele en tu casa, solo no tenías una tú solo. No, no. O sea, no te... O sea, haz de cuenta. Vivíamos en casa de mi abuela, ¿no? Ah, sí, man. Y en la casa de mi abuela había como uno, dos, tres, cuatro cuartos, ¿no? Sí, man. Entonces nosotros vivíamos en un cuarto. Y en ese cuarto no teníamos tele. Si quería ver la tele tenía que subir con mi primo, que sí tenía tele. Ah. Ahí teníamos que ver la tele. Ahí teníamos que ver la tele. Sí, sí, pero no la podíamos ver cuando se nos sacó, cuando quisiéramos. Luego ya mi jefa compró una así chiquilita. Y nos duró como... Yo creo que como en 2004, 2005 compramos otra, güey. O sea, nos duró más de unos diez años, claro. Un ratito, mano. Un ratillo. Y luego ya se le empezaba... Como que le prendías y tenías que esperarte un rato. Porque decía... Sí, exacto. Sí, sí, sí. En lo que como que calentaba el... Simón. Pero tenía como una madre aquí. El cinescopio, ¿no? Era el cinescopio, sí. Cinescopio. Tenía como una barra negra abajo que cuando la prendías quedaba casi a la mitad de la pantalla. Tenías que darle como 20 minutos para que se bajara la puta. Ya, ya, ya se va a convertir. Ya se va a convertir con Goku. Sí, güey. Qué chulada. Yo sí tenía tele grande en el cuarto de mis papás. Ah. ¿Burgués? Claro. Yo sí, papá. Ahí se había dinero. Pero mi mamá tenía esta onda de... Este güey es sumamente estúpido y no me puso... No tenía tele en mi cuarto. ¿Por qué le vas a tirar? Tenía que ir con mis papás o había una en la sala. Ah. Y ahí podía haber... Solo había dos teles. Ah, bueno, bueno. No había tanto, no había tanto. Y mi hermana sí tenía. Ah, bueno. Sí, mis padres siempre confiaron más en la inteligencia de mi hermana que la mía. Pues es que era la... Y a la larga tuvieron razón. Sí, es correcto. Porque a Mireia nunca la atropellaron. No la atropellaron, padre. Ahí está. No existe el mito de la niña tirada, ¿no? No, no. Es el niño tirada. Ella sí acabó su carrera. Ahí está. Ah, mira. Ya sí. No, tú también acabaste, ¿no? Tú también la acabaste. A ver, cuéntame todo. Es que, fíjese usted, qué historia tan interesante. Ahora nos fuimos a dar show a Panamá y a Ecuador, Jonás y yo, y nos la pasamos bien suave, mano. Le voy a poner un clip ahorita chino. Venga. De donde Jonás, recurriendo ya a su conocida hipocresía, no, hipocresía, no. Mitomanía. Desfachatez. Desfachatez es la palabra. Jonás el desfachatado. Desfachatado, con su desfachatez tan característica. Vea usted lo que nos dijo. Ya salí de ese clóset. Ay, qué bueno. Congué al borracho violento. A ese, a esa estrella del rubio. Lo dice con su cuba. Ahí está, ¿eh? Jonás, confesando, frente a un video de él confesando que ya no bebe, mientras bebe. Hijo, man. Echándote una cuba acá. ¿Puedo decir algo? Claro. Fui sometido a presión social. Presión social. Jamás. Fui sometido a un lugar en donde me dijeron. Jamás. Pasando México, no hay ninguna situación en donde alguien te pueda recriminar. Las, 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 las famosas aguas internacionales, cabrón. Yo no estaba, yo no estaba en mi país. Y esto lo dijo este desfachatado, no lo dije yo, lo dijo este. Yo no estaba en mi país, yo estaba en otro lugar, fui presionado para ponerme hasta la madre. Yo no te, a ver, nadie te presionó, no es cierto. Hasta saqué una, hasta saqué yo una cerveza del Botebas. Oye, y eso. Nadie lo presionó, no es cierto, ¿eh? Yo le dije, Jonás, si quieres, jálate, si no yo entiendo. Pero yo sí voy a jalar. Y nos fuimos a pistear. Bueno. Bueno. Ya cuando me dijo bueno, ya está, así. Nos jalamos a beber a Quito, Ecuador. Y la altura, fíjate, Chine, como es una montaña, estás en la sierra, te tomas una y ya estás, uf, mareadón. Así es, nos recomendaron eso. Sí me tomé yo con unas cuatro o cinco y terminé hasta el ano. Se recomienda beber en Quito si quiere ahorrar dinero. Luego nos fuimos a Guayaquil. ¿Es correcto? Ahí fue, ahí fue, mira, mi Waterloo. No mames, qué bebedera, güey. Te puedo decir, es verdad, estoy, estoy cayendo en una mentira. No fui presionado por nadie para agarrar esa linda borrachera. Pero mira, me porté a la altura, padre. Sí, la verdad, estuvo bien suave. Saludé gente. No, estaba, le pidió rolas al DJ. Esto sí lo voy a contar, te lo voy a contar yo. Dígame, señor. Cuando, pero regresando de la pausa. ¿Quieres escuchar esa historia? A pausa, Radio Chilanco. Es momento de ir a un breve corte, pero tú no te cortes. En un momento continuamos con Duques y Campesinos. Estamos de vuelta con mucho más en Duques y Campesinos. Estamos de vuelta en Duques y Campesinos. Oye, Chine, dígame que si le llamamos a Coco, pero desde tú para que se escuche bien y no tenga que hacerle así. ¿Se puede? Sí, claro que le marco. Le marco en este momento. A preguntarle. No retractamos, no está muerto. No estamos, ya lo encontraron. ¿Eh? Como una vez más. Sí, no había, no había, no había, este, no encontraron su cuerpo y, este, dijeron, no, pues ya. Igual, igual que Don Beto, Padre Santo. Igual que Don Beto, ya salió Coco. A ver, te lo encontraron. A hacer un video en sus redes. Lo encontraron, tiene tierra en los zapatos porque se volcó. No tiene un zapato. No tiene un zapato, este, tiene un bigote así, hacia arriba, así, y está en shock. Está así, mira. Está en estado de shock. Y vamos a marcarla ahorita en este momento para que usted escuche la voz de este pequeño, gran cómico morelense. Para que le vuelva el alma al cuerpo. No, no está muerto. No está muerto. Está sucio. Sucio de tierra. No tiene un zapato. Se volcó. Mira, y mira, esa toma tan triste. Este, el vaso de agua de coco, ahí. Nadie lo ha tocado. Concierto. Y mira también que nos... Y ahí está su... Su colchoncito. Su cojincito de mi coque. Que le ponen al coque. Ahí está su vasito de agua. Nadie lo ha tocado. Ahí está, mira. Ah. Triste. Triste, triste, triste. Ya le están marcando a Cocoselis directamente en vivo en Dukes y Campesinos hoy jueves. Para que... No se pierda. Dukes y Campesinos los jueves. Y también puede vernos después a las 12 de la noche en el canal de YouTube de Carlos Vallarta. Ahí estamos. Para que nos comente si le gusta, no le gusta. Este, yo tengo... Para que me insulte, padre. Para que nos diga, no, no es cierto. Para que se enoje con Coco cuando no recuerda algo que quiere contar. Es correcto. Para que me llame gordo, para que se queje que si chine, no más interrumpe. También al chino le dicen cosas, no les gusta nada. Y no paga nada. Así es la gente, madre santa. Por eso llevaron a la banda MS, al Zócalo, porque no pagan nada ustedes. No más ahí andan... ¿Qué si le cambian eso? Creo que está muy fea la luz. Ah, sí, sí. Qué chico. Ahora ya hubo un tarugo que no le gustó la entrada. Que ya cambiaron la entrada. Que no le gustó. Uno puso, esa luz se refleja bien culero en el monitor. Y yo de güey, ¿de qué cosas te fijas, güey? Ni que estuviera, o sea... Son, son este, nomás, nomás así, por decir, comentar por comentar. Este, recuérdalo a usted, estaré Ciudad México 5 de octubre, Auditorio Nacional. También estaremos en Cuernavaca, 30 de noviembre. Mucho ojo. 30 de noviembre en Cuernavaca. Y hoy, bueno, hace dos días, anunciamos Montevideo, can. Montevideo, Uruguay. Está bien suave porque... Está en diciembre. Nos vamos a ir juntos. Uy, qué belleza. Nos vamos a Buenos Aires. Chile. Y vamos a estar por allá. Y nuestra primera parada es Montevideo. Nomás cruzamos el Mar de la Plata, directo a Montevideo. Río de la Plata, perdóname. Cruzamos Río de la Plata, llegamos a Montevideo. Damos show el 5 de diciembre, que es jueves. 6 de diciembre show en Buenos Aires, 7 de diciembre show en Santiago de Chile y creo que también el 8 en Santiago de Chile. Probablemente sean dos fechas. Salgo de mi país y lo que quiero es ponerme hasta la... Es lo que voy a hacer. Muere ese Jonás que tantos logros ha conseguido. A través de su sobriedad. Para volver al borracho violento. Muere, fíjate, cada que Jonás cruza la terminal 2, la puerta 58 de la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, muere el abstemio cisgénero y renace el borracho violento. Le voy a hacer una representación. No, está mal. Baile y baile. Pide y pide canciones al día. Pues miren, lo que está Coco, hay anécdota, para que no lo extrañen. Pues sí, nos fuimos a un lugar donde se puede beber, una discoteca que le llaman. Y como siempre, mira, Carlitos y yo, apartados de todo el mundo. Porque los promotores, ¿no? Le dijeron... Sí, para variar como siempre. Nosotros no nos pongan con... Nosotros queremos un lugar apartado, donde tengamos una visibilidad casi nula, casi nula. Sí. Queremos estar ahí apartados. Y así, mira. ¿Eh? A tiesos, tiesos, tiesos. Ay, bien, no, no. Ahí vienen socialmente inhibidos en el ángel. Con ganas. Y afortunadamente en ese lugar teníamos al DJ al lado, en su tarimita. Sí, sí. Entonces, le digo a Carlos, ¿cómo ves? Que conste que esto yo ya no me acuerdo, ¿eh? Yo ya perdí la conciencia para este punto. Voy a poner Me Rehuso de Danny Osh. Es la canción de Jonás. Es mi canción, mira. Hay un baile también de eso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y voy con el DJ. Ahí está Coquito. Después terminamos esto. Hola, muy buenas tardes. Coco Celis, ¿cómo estás, Manix? Nos llegó la noticia que te habías volteado en la pera. ¿Estás en shock? Ya habíamos dado tu obituario, Coquis. Estábamos haciéndote un homenaje. Estaba pasando, dando tus highlights de tu carrera. Estaba pasando ya el inmemoria, Macá, con las caritas de Coco Celis. Con la canción de Candolin de Wind. Sí, con tus... Es correcto. Tus diferentes Coquitos con sus diferentes frases, todo. Oye, Coquis, la pregunta aquí es, sé 100% honesto. Hay que hacernos unos, ¿no? A cada quien. Hay que hacernos unos, güey. Unos Coquitos, güey. Y con eso cubrimos un programa. Está como atrasado el audio, ¿no? Está retrasado el audio como Coco Celis. Oh, no. Tienes un ligero retraso. Hay un ligero retraso. Está atrasado porque está por Whats. Ah, ya. Ah, ok. Oye, Coquitos, si no llegas, está bien, no pasa nada y mañana o hasta la siguiente semana grabamos. Yo ya voy a estar acá, se me cancelaron unos planes. Ahí está, Coquitos, ya regresas. Si te quieres regresar. Voy en el Uber, ¿eh? Para allá. Ah, bueno. Ay, bueno. Aquí lo esperamos. Acá lo esperamos. Vamos, ya. Siguiente episodio. Con Coco Celis. Se me dijo que igual sí llegaba. Entonces voy a intentarlo. Perfecto. Ya si no llego, pues ya ni modo, mira. De todo modo ya andaba aquí. Pues sí, te vas al Showcase, mira. Ahí a subirte a hacer stand-up. Bueno. A ver si los veo entonces. Cámara, Coquitos. Ok, Coquitos. Ahora pues, bye. Bye. Pinche, Coco, hasta en la llamada interrumpe. Sí. No puede ser. Ahí está Coco Celis totalmente en vivo. Este, desde el sitio del siniestro que causó, la verdad es que, Revuelo. Sí, mano. Y lo que es en esta oficina y en la casa de la familia Celis Castillo. Con sus zapatos, con sus manitos así. ¿Dónde estará mi niño? Qué nervioso mi Coquitos. No, mano. Mira, ya nada más para acabar y cerrar esa historia. Sí. De el DJ. Pues voy, lo veo y le digo al Carlitos. La voy a poner. Espérame tantito, le dije. Así le hice a Carlitos. Ahorita aguanta. Me le acerco a la consola del DJ y le digo, ya estaba yo muy tomado para eso. Claro, sí, sí. Entonces, le digo, ¿puedes poner la de, me reuso? Me reuso. Entonces, el DJ ya agarra, se baja de su tarima y mira, directamente en mi carota me hace esto. O sea, se bajó. En lugar de bajarse para decir, ¿qué dijiste? Ah, no. Ahí está, padre. Cosa que referencia al hecho de, claro. Claro. Claro que sí, estúpido. Pero ahorita te la pongo, ¿eh? Ahorita. Atácame todo mi ser. ¿Qué más quieres, padre? Sí, sí, sí. ¿Quieres? Perfecto. Ahorita vamos a quitar todo y te vamos a poner tu canción. Ahorita le da nunca. Pedazo de estúpido. Qué sabroso. O sea, disfruta mucho, la verdad, hijo. Yo me la pasé, mano, de bomba. 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 Lo que le sigue. O sea, llegamos, fíjese usted, a Panamá jueves. Damos yo en Panamá con un soldado, ¿eh? Soldado del pueblo panameño. Gracias, gracias. Lo hizo el pueblo panameño, mira, le agradezco mucho. Abrió mi querido Chicho. Chicho. Chichorovsky, que se le manda un respeto. Locutor de radio, Chichorovsky. No, no, es un hombre de tablas. Ahí en Panamá. Tiene tablas en la comunicación. Y después nos fuimos al día siguiente, muy temprano, volamos para Quito. Otro soldado, gracias al campesinado ecuatoriano que se dio cita a Teatro San Gabriel. Hasta fotos me pidieron. Míralo, de ecuatorianos, ¿piedemos acá? Sí, bien feliz, Jhonás, bien feliz. Claro, vénganse. En Panamá, ¿no? Después. En Panamá. ¿También en Ecuador te piden? En Ecuador, claro. En Quito. Solo en Cuenca, ¿no? Que no saben en Cuenca. Pero es que es más alejado. Es más alejado, sí. No saben, pero también. Jhonás, ¿me puedo tomar una foto? Claro que sí. Ven para acá. No, no. Es que me molesta, pero bueno, órale. ¿Quieres venir a mi show? ¿Quedas invitado a mi show? Quedas invitado. Pero sí soldado también en Guayaquil, padre. No, Guayaquil no fue soldado. De realmente, fíjate, lo que pasó fue que en Quito fue soldado. Ah, sí, cierto. Y luego nos fuimos para Guayaquil y originalmente iba a estar en una sala más grande, pero como no se vendió, lo cambiaron a una sala más pequeña. Por eso, en teoría, fue soldado, pero no fue soldado, ¿sabes? Ah, o sea, sí, no. Sí. Ya le entendí. Efectivamente. Guayaquil es muy chido, güey. Sí, se rumbea un sabroso. Fuimos a tragar encebollado. Uf. ¿Qué? El mío era vegano. Ah. Sí, sí. Hay vegano. ¿Tú qué crees que en Sudamérica no hay veganismo? Hay un veganismo fuerte. Yo no sé. Yo no sé. Yo te de, que si Jonas bebió o no bebió, sí. Sí, que si Jonas comió o no comió carne, yo no sé. Sí. Yo no vi, no vi nada. Mira, lo de la bebida, sí. Sí, sí. Ahí sí, cómo ves, sí me puse hasta la madre. Hasta el rabo. Ahí estaba yo. Tampoco me dijeron, no pidan un taxi afuera, fui y pedí un taxi afuera. Dije a Carlos, ya nos vamos, ya. Oye, que el chofer. Ya, 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 dices. No sé quién me dijo, ahorita les pido un taxi. Sí, sí, tú pídelos. Sí, sí, nos fuimos. Regresamos al hotel y vomitada, cara. Ups. No, pero fue también cuando saqué mi cerveza del basurero. No, pero eso fue en Cuenca. Eso fue. Sí. Pues, ¿cuántas veces me puse hasta la madre? Como tres. Güey, aquí se rumbió bien sabroso, tan es así que no recuerdo nada. Y luego, al día siguiente volvamos para Cuenca y llegamos directo al show. Y ahí fue donde conocimos a Juanjo, cara. A Juanjo. Comediante. El hombre tierno. Cuencano. Vaya ternura la de ese hombre. Sí. Querido Chine, de verdad. Yo dije, oye, bueno, esto es demasiada ternura, cabrón. Más que el señor Coco Celis. Se dan un quite, eh. Se dan un quite. Yo que tú, le dije. Aguas. Aguas, aguas, eh. Porque vi en un comediante ternurísimo. Le dije, digno contendiente de ternura, eh, con Coco Celis. Juanjo Bermeo, quien abrió por allá. Y luego nos llevaron, ¿no? A un barecillo. A un donde se hace stand-up ahí en. En domingo. Ajá. Nos dijeron, lo vamos a dejar abierto para que tome. Ah, bueno. Viene el señor Vallarta, ábranlo. ¿Quiere karaoke? Ay, karaoke. Póngale su karaoke. Y luego la, debo, eh, no sabe usted, pueblo ecuatoriano, cómo disfruto la club. Ay, mi cerveza club, qué belleza, la extraño, no hay, como club no hay aquí, ni una que se parezca, la verdad es una delicia, una frescura que dices, bueno. Y viene así como grandota. Sí, no, de eso era porque nos dijeron, no, es que nomás tenemos de las grandes, y ¿qué crees que voy a decir yo? Ah, no, 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 no quiero. Ay, démelas, así. No, que no están tan frías. Así las quiero, les dije. Pues hasta me decía el de, el, el, el chico que estaba dándome las cervezas, cuando te las lleva, me mandabas un panza. Jonas, tráeme una club. Pásame una club. Y ahí iba yo, y me daba la cerveza y me decía, unos vasos, cabrón. ¿Cómo vasos, maledón? Espérate, este salvaje, dices, ¿cómo vasos? Ah, sí, danoslas. ¿Tú crees que este puto salvaje quiere un vaso? Yo menos, así, destapándolas, así, ya, mira. Con esta manita, mira, atrás, traca. ¿Qué era de tamaño, caguama? Como, como, como el papá de Yuno. Vas a meter la mano así, temblando mientras pisteábamos. Ay, traicionando a la patria, cabrón. Bien sabroso. Bien sabroso que se pasó ya en Ecuador. Y cuando íbamos para Cuenca, amanecimos de la rumba en Guayaquil y me ha platicado con Carlita. Me dice, oye, como que te la estás pasando muy padre, ¿no? Oye, me cao. La verdad es que sí, le dije, esto es lo que ha pasado. Llego, me llevan, me invitan, me regresan a mi hotel pedísimo, me llevan a comer, me invitan, me regresan a mi hotel bien lleno, me llevan a tomar, me regresan. ¿Cómo no va a estar contento? No, qué chulada, qué chulada. Cuenca, qué delicia. La segunda vez que voy para allá. Y luego fuimos a tragar a un restaurante que era el Goloso. El Goloso, sí, señor. El Goloso, bien sabroso. Comida muy tradicional, como, pues no es ofensivo ni nada, pero era como una fonda. Sí, claro. Donde también pruebas las cosas chidas, güey. Sí, sí. Estaba muy sabroso, había un arroz. Sí, muy rico. Había como, ay. Sí, no, ese yo me comí ese. Sí, 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 sí. Sí, yo me comí ese librillo. El librillo. El librillo. Este, me comí también mi plato ahí de marisco. Sí, señor. Bien sabroso, cara. Bien rico. Se come bien sabroso. Pues no me acuerdo el compa que es el que atiende, que su familia tiene este restaurante. El Goloso, porque su padre lo fundó. Sí. Se hace llamar Rock Fénix. Rock Fénix. Rock Fénix, que es como nombre de, como de, ¿qué es Rock Fénix? Como de, como de actor porno, tal vez. Rock Fénix. Sí, poco, ¿no? Rock Fénix. Es como de depredado sexual. Sí, Rock Fénix. Ay, güey. Se sube a hacer estando como Rock Fénix. Su papá creó el restaurante El Goloso. Sí, sí, sí. Muy rico. Se come sabroso. Si va usted a. Sí, a Cuenca. A Cuenca, dése una vuelta por allá. Por El Goloso, cómo no. Vámonos con mi rola, ¿no? Mi chine. Vámonos con mi rola que la traigo bien acá, que es Beverly Hills, The Wizard. Estamos de regreso en Duque Sea, Campesinos. Ya volvimos, madre. Ya volvimos y también yo volví el estómago repetidas ocasiones. Mira, dejé como un Pollack en el hotel, así tracks. Un Pollack. Y ¿sabes qué fue? Me sentí tan mal que agarré todas las toallas y dije, no, esto no se puede quedar. Todas las toallas fueron usadas para aminorar la culpa. Sí. Y hacer que mi, que ese acto que hice vulgar, ya que estaba yo hasta la madre, no fuera tan malo, Padre Santo. No me dijeran, ay, este cabrón, todo guacareado, no le jaló al baño. Sí, yo también. Llegó gritando que él era CEO, que él era duxicampesino. ¿Qué es el CEO de Vatos del Universo? Que él le había hecho a Carlos Vallarta, que le subieran unos, unos tofus en la noche. Que andabas como mafioso vegano andabas. Exactamente. Con unas fierro mafioso vegano. Te pusiste muy malito, muy, muy malito. Pues te digo que saqué una cerveza de un basurero. Y hay video, Padre Santo. Hay video, hay video. Hay video de esa fechoría. Llegamos al hotel día de la noche y este, ya estábamos bien pedos y no sé por qué. Conás dejó su cerveza en la basura y luego se regresó y luego fue por esto, por ella, ¿no? Sí. Al basurero. Pues no sé si les pasa, es como cuando comes, que te da como esta ansiedad de decir, ay, no. Ya, ya no quiero, güey. Ya, ahí está. Y dices al momento, ay, no. ¿Cómo voy a dejar? Todavía me, sí, todavía falta. ¿Cómo voy a desperdiciar esto? Sí, ya está calo. Todavía puedo, todavía puedo con más demzado. Claro, ¿dónde más fiestas? Entonces fui la primera, me la empiné y dije, ya, 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 la dejé y ya me iba regresando y vi al Carlitos ahí y dije, no, todavía queda tantito. Y el Carlitos ya se me está durmiendo. Ahí te grabé. Entonces dije, voy y ya, mira, atrás. Hijo, madre. Me la eché, ya vacía, me sentí orgulloso, la dejé en el basurero, me regresé y ya entré. Y el vato de la entrada nada más me vio así de, te luciste. Te luciste, maestro. Te luciste, maestro. Qué nivel de alcohol que estaba ahí, mira. Fue por su cerveza al basurero, esta basura de persona. Bien tomado. Se disfruta mucho cuando uno sale al show. Es correcto. Y se puede apistear, sobre todo, después de un buen show. Porque cuando es un mal show, es como un trago amargo. Ay, mejor de nada más traiganme un agua. Sí, sí, no. Es malo, es malo. Pero, bueno, no se pierda usted las fechas de mi show Tlatoani en www.carlosvallerta.net. Las de Coco Celis también en www.celiscoco.com. Ahí puede encontrar las fechas de Coquito Celis. Stand-up comedy, Jonás Fierro, Bats del Universo. Ah, ya, vamos a empezar. ¿Ya empezó la nueva etapa o aún no? Estamos en proceso. El chino está cuadrando todo. Estoy haciéndome espacio en los... Las nuevas aventuras de Bats del Universo. Suscríbase al canal. No espere a que salga ya. Suscríbase. Ponga su suscripción. Es gratis. Gratis. Ahí va a haber He-Man, Tortugas Ninja, G.I. Joe, el mono que a usted le guste. Ahí va a estar. Ahí está. Bueno, chino los controles. Dueño de Casero Podcast. Se hace audio. Se hace audio. Escúchenos también ahí, Chavos Banda. Arroba Chavos Banda. Y bueno, pues nada. Muchas gracias. De nada, Manix. Gracias por todo, Duca. También en Instagram, arroba duquesandcampesinos. Así es cierto. Ahí está. Ahí está. Radio Chilango presentó Duques y Campesinos. La próxima semana continúan las trivialidades, curiosidades, bizarradas y otros viajes de esta vida. Aquí mismo, en Radio Chilango 105.3 FM. rawr. 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 Servici y Campesinos. Gracias.